Con el alma y espíritu incansable se presenta ante todos el campeón Un equipo con casta y con coraje, estudiantes, maestros del balón Desplegamos al viento las banderas, los tambores nos cesan de batir Estudiantes, la cancha nos espera, la victoria es nuestro porvenir Estudiantes, estudiantes, formaremos escuadras invencibles, uniremos esfuerzo y voluntad Estudiantes, estudiantes, con las alas abiertas triunfaremos Nuestro vuelo alzaremos con olor Que el honor sea siempre nuestro escudo, nuestras armas, la ciencia y el deber Nuestra fuerza, la unión indisoluble, nuestra única meta es vencer Estudiantes, estudiantes, un equipo con casta y con coraje Estudiantes, maestros del balón